¿Qué tal a todos amigos de Sheffield? Mi nombre es Katia Daniela Flores, soy estudiante de tercer año de economía. Quería comentarles un poco acerca de mi experiencia como asistente e intérprete del intercambio de Sheffield, Nicaragua. Ha sido para mí una gran experiencia, he compartido dos años en este intercambio cultural, he aprendido demasiadas cosas, no tanto del idioma sino también como de la cultura, de las personas, lo que a ustedes los ingleses les gusta y también he podido compartir lo que los nicaragüenses somos, los valores que poseemos y la solidaridad que nos caracteriza. Hola, soy Leana Lanusa, docente de la Farem Estelí. Hola, soy María Fernanda, estudiante de la Farem Estelí. Queremos agradecerles por su visita y por estar siempre unidos con Nicaragua. We have been working on the different cultural exchanges we have had with Sheffield. This is the number 14 and we are really excited of having you here. We have been preparing this exchange since March. We are going to continue with this project as part of our goals in the university, as part of our goal in our country, where we can work together as one country with no borders, we are one nation. Thank you for all of these 14 years you have been connected to Estelí. Muy buenos días, mi nombre es Reina Cruz, he sido estudiante de Farem Estelí, también atleta, y a la vez he participado en el curso de Sheffield. La verdad estoy muy agradecida con la UNAM Managua y con el equipo de Sheffield por la oportunidad que nos dan de compartir ambos grupos, porque todos aprendemos, disfrutamos, jugamos y nos divertimos aprendiendo inglés. Y esta es una oportunidad donde todos salimos ganando. Sí, soy Sonia Tinoco, soy la vicedecana de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí, una facultad de la UNAM Managua. Es para mí un honor decirles y comentarles de que los intercambios que han habido aquí en Nicaragua entre el hermanamiento de Sheffield, las ciudades hermanas de Sheffield y Estelí, para nosotros es un gran motivo de satisfacción. Queremos continuar con estos 14 años que tenemos, que en este año 2018 nosotros estábamos cumpliendo, por eso nosotros instamos a que continuemos con este hermanamiento y que continuemos de la misma manera que lo hemos hecho. Aquí los esperamos y los vamos a recibir siempre.